Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando Flora y ya estamos en SeaWorld hoy. Estamos hablando hoy de las medidas de seguridad que se están utilizando ahora para las personas que vienen a SeaWorld. La organización del estacionamiento es muy buena, ok. Hay sitios que hay un carro entre otros, un carro sí, un carro no, ok. Ok, hay muchos lugares para lavarte las manos. Estoy mirando a qué seguridad, si tienes una bolsa o un backpack o una cartera, te la van a chequear y te van a chequear la temperatura acá. Déjame enseñarte. Wow, mucha seguridad. En este edificio, cuando entras por ahí, es bien secure, no te tocan, es una máquina desde lejos y te paras en un sitio, yo te diría que estás a seis pies del hombre. Que serían dos metros. Y hay una máquina y él te dice sí o no. Y lo que están es chequeándote la temperatura. Si tienes más de 100.3 grados creo que es, no te dejan entrar al parque. Bueno familia, estamos hoy en SeaWorld. Mirando las diferentes cosas que hay aquí. Hace años que no venía a SeaWorld. Porque me estaba concentrando en Disney y en Universal. Pero mira, está todo el mundo con la máscara, si no tienes máscara. Y afuera hay un kiosquito que te la venden también. SeaWorld es bien lindo, es bien sano, es bien familiar. Y esto es SeaWorld. Más tarde estaré poniendo diferentes videos de las diferentes cosas. Ah, otra cosa sí. Cuando entras, si compras el pase, que yo lo compré online, lo pagué todo. Pues voy a la sección C. Si quiero comprar el pase aquí, iré a la sección B. Y la sección A son los que hiciste reservación, pero no pagaste. O puedes pagar el ticket ahí mismo. Sin tener que hablar con nadie en la caseta ni hacer la fila. Bueno familia, soy Joe Rivera. De acá de Orlando Florida. Estamos en SeaWorld hoy. Y como siempre te digo, soy Joe y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.